Hoy vamos a descubrir la importancia y el poder que tiene el agradecimiento. Esa energía en la que nos colocamos cada vez que somos conscientes de la suerte que tenemos y cómo una vez que comenzamos a agradecer al mundo, al universo, a nuestro entorno, a las pequeñas cosas, en realidad estamos agradeciendo a todo lo que va a llegar también y ser conscientes de que cualquier cosa por pequeña que sea es un aprendizaje y un regalo. Pero esta es mi visión. Bueno, quien sabe mucho de esto porque lo lleva trabajando y lo ha vivido en carne propia y en experiencia vital es nuestro invitado de hoy, además de haberme propuesto otro tema que ahora voy a descubrir porque os confieso que ha sido así como a última hora. Pero sobre todo y lo más importante, tiene mucho que contar, mucho que compartir, un fantástico libro y además es orador, formador, comunicador, motivador y un gran referente en esto de ser conscientes del agradecimiento y de su poder. Así que vamos con Juanjo Fraile, que está por ahí. Hola. Encantado de saludarte. Qué ilusión, qué alegría. Por favor. Maravilloso y gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Siempre gracias. Bueno, estoy un poco nervioso porque no es frecuente que esté con gente tan importante y con tanta gente detrás y quiero agradecerte el que me hayas dedicado el rato de hoy, que estemos aquí juntos y que seguramente estamos en disposición de hablar cosas chulas con la gente que está de otro lado. Así que me pongo en tus manos, Anne. De verdad que gracias. Muchas gracias. ¿Por dónde empezamos, Juanjo? Porque esto, qué poco nos damos cuenta de la importancia del agradecimiento. Yo te lo lanzo porque esto es un tópico típico, pero tú has ahondado más en esto y nos vas a dar más tips, más claves sobre cómo aprovechar esa energía bonita del agradecimiento, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que, vamos a ver, al final a mí me parece que la vida ha de ser vivida, ¿no? Y a partir de ahí vamos, es decir, ¿quién es tu compañero de vida? Tú mismo. Es decir, te guste o no te guste, la única persona con la que vas a vivir toda tu vida eres tú. A partir de ahí te vas a rodear de más gente, vas a tener amigos, vas a tener familia, vas a tener hijos, tienes padres, indudablemente. A partir de ahí vas a vivir infinitas circunstancias que no controlas y luego hablaremos un poquito de la incertidumbre, ¿no? Pero lo que es cierto es que tú estás en el epicentro y me parece curiosísimo, por eso esta mañana te escribía, que no nos han enseñado a relacionarnos con nosotros. Es decir, al final vivimos en una sociedad en la que predomina el intelecto, la idea, y yo creo que es bueno que esté ahí, vamos, pero no darle tanto protagonismo. Predomina lo material, predomina el tanto tienes, tanto vales, predomina las observaciones o las valoraciones que de nosotros hacen terceros y con el paso de los años perdemos nuestra singularidad, nuestra originalidad y sin duda nos abocamos a estar, yo siempre digo que tenemos el eje de gravedad de nuestra vida fuera de nosotros, ¿no? Y al final esto no es bueno porque somatizas tensiones, somatizas preocupaciones, somatizas tantas y tantas cosas que no te apetece vivir. Porque yo no conozco a nadie que quiera ser infeliz, de verdad, a nadie. Pero sin embargo sí conozco a muchísima gente, yo mismo, que no sabemos cómo ser felices, ¿no? O mejor dicho, que cuando pensamos que hemos logrado aquellas cuestiones que desde niños nos han dicho que son buenas, nos damos cuenta de que justamente ahí no está la felicidad, ¿no? Entonces, el agradecimiento, la gratitud, normalmente la estamos entendiendo de manera muy intelectual, ¿no? Parece que cuando alguien te hace bien hay que darle las gracias. Gracias. ¿Pero qué es dar las gracias? Y yo propongo sentir las gracias, ¿no? Decía Cicerón hace dos mil y pico años que la gratitud es la virtud más grande que tiene el ser humano y probablemente sea la madre del resto de virtudes positivas, ¿no? Por tanto, si fuéramos capaces de discernir las ideas de las emociones y ubicáramos la gratitud en el epicentro de las emociones bonitas, nos daríamos cuenta de que a despertar cada día, cada mañana, tenemos una oportunidad de vivir y podemos vivir como queramos porque la realidad es neutra y podemos vivir ansiosos, absolutamente apegados a los prejuicios, a nuestros miedos, a nuestra estrella, a nuestra ansiedad o podemos decidir conectar con nosotros mismos y darnos cuenta de que el mero hecho de estar vivos es un milagro. ¿Cuánta gente no se quiere morir y a la vez cuánta gente, esos mismos, no están valorando el día a día y todas las cosas bonitas que hay en él, ¿no? Por tanto, en mi experiencia personal, la única cosa que hice, porque no soy escritor, no, no, eso yo no sé escribir, no, no, quiere decir que no me dediqué profesionalmente a esto nunca, pero sí que tuve la necesidad de compartir con gente que no conozco mis experiencias o mi manera de entender algunas cosas desde la experiencia para que quien tenga la oportunidad de acercarse a ello y leerlo, leer ese libro de la magia de la gratitud, bueno, pues lo cuestione, lo interrogue, le dé golpes y decida verificar si lo que yo cuento o lo que yo he vivido tiene alguna capacidad de amoldarse a su propia vida y a sus necesidades. Claro, me gustaría que contaras, se me ocurren cosas, ¿eh? Y luego tú ya me vas diciendo si es posible, que contaras las bondades de esa actitud de gratitud que tiene punto también de virtud, todo termina en UD, ¿no? Y luego también muchos estaremos diciendo, vale, Juanjo, bien, así, yo sí que soy una persona agradecida, podemos decir todos los que estamos aquí, hombre, yo en la medida en la que puedo intento tomar conciencia de las pequeñas cosas y agradecer a la vida, ¿no? Pero tú vas a dar una vuelta de tuerca hoy si puedes y nos vas a decir, vale, yo te propongo que cuando tú seas agradecido además, sientas agradecido o agradecida. Y eso también tiene una especie de pautas prácticas en las que podemos entrenar esa gratitud. Entonces ahí también te voy a pedir, si puedes, que lo compartas, ¿vale? Vamos a hacerlo, mira, al final nuestra vida son hábitos. Es decir, tenemos un hábito cuando nos tumbamos en la cama para dormir, no sé si te has dado cuenta, pero siempre tienes la misma posición. Es decir, de hecho, cuando te cambian la almohada o te cambian el colchón, no puedes coger la misma posición y es por esto por lo que estás incómodo, ¿no? Todos tenemos el hábito de caminar de determinada manera. Todos tenemos el hábito de reírnos de determinada manera. En fin, la vida está cargada de hábitos, ¿sabes? Y es cierto que no tenemos un hábito de conectar con nosotros mismos para sentirnos bien. La gratitud tiene algo que es sorprendente. A mí fue lo que me cautivó, ¿no? Definitivamente. Y es que cuando estás conectado con el sentimiento de la gratitud es absolutamente imposible estar mal. Absolutamente imposible. Tú puedes estar en la peor mañana de tu vida, puedes estar agobiado, puedes tener una pérdida, puedes... En fin, lo que fuera. O sea, si en ese instante, en lugar de dejarte llevar, retomas las riendas de tu vida y conectas con la emoción de la gratitud, te garantizo que vas a estar bien. Y como se trata de hacer cosas prácticas, vamos a hacer una prueba. ¿Te parece? Hacemos una prueba. Vamos a ver. Yo supongo que, como este es un medio audiovisual, cualquier persona que nos esté viendo no está ni conduciendo ni haciendo cosas de estas extrañas, ¿no? Por tanto, aquellos que lo estén haciendo, que no lo hagan, ¿vale? Pero vamos a hacer un ejercicio que en 40 segundos, 50 segundos, vais a daros cuenta de todo lo bonito que hay en vosotros. Yo os voy a pedir solamente que cerréis los ojos. Cerréis los ojos, respira tranquilo, siéntete a gusto, ¿vale? Respira otra vez, siéntete a gusto, déjate ir y trae a tu mente el instante más bonito que viviste en tu vida. El recuerdo más bonito de ese instante en el que te sentiste inmensamente feliz, cada uno el suyo. No tiene por qué ser el mismo para todos. Respira profundo y visualízalo, siéntelo, visualiza los detalles, escucha lo que pasaba. Respira de nuevo y conecta con esa emoción de inmensa felicidad que tienes en ti. Date cuenta de ella, sé consciente. Revive aquel instante de máxima felicidad. Y agradecete a ti la oportunidad de haber decidido revivir ese momento. Conecta probablemente la boca de tu estómago, en tu pecho, con esa sensación maravillosa que te provoca ese instante de felicidad que viviste en su momento y que ahora te permites revivir. Agradecete el revivir ese instante, agradece a todas las personas o las circunstancias que estaban en aquella situación mágica. Respira tranquilo, respira tranquila. Siente esa emoción en ti. Comienza a respirar, mueve suavemente tu cabeza, tus hombros, tus manos. Cuando quieras, abres los ojos y vuelves aquí y ahora. Es probable que cada uno hayamos decidido una circunstancia, una situación que recordar. Es probable. Pero hemos perdido no llega un minuto. El cerrar los ojos lo único que conlleva es no despistarse, es mirarse hacia adentro. Pero a partir de ahí tú has decidido lo que querías sentir. Y lo has decidido desde el pasado hacia el presente. Lo has decidido a este instante. Y es probable que en ese instante no hayas sentido ni miedo, ni estrés, ni ansiedad, ni prejuicios. No hayas sentido nada que te pueda perturbar porque decidiste de manera voluntaria centrarte en tus emociones. Yo este ejercicio se lo propongo a cualquiera para realizarlo tantas veces como quieras al cabo del día. Y no siempre acudir a ese instante feliz, sino avanzar en la dirección de darte cuenta que esa emoción está dentro de ti y la puedes recrear justamente a lo que tú quieras. Fíjate que hay un detalle que yo sugiero a todo el mundo. Mis amigos dicen que ya se me llaman el hierbas, se me fue la cabeza. Que es, por la mañana, este hábito de vida en la que vivimos, no me digas por qué nos ha dicho que madrugar es malo o que levantarse es malo y poner un despertador hay que apagarlo, incluso en las películas. Como que estás enfadado y te tiras de tu cama y adquieres un protocolo de rituales, la ducha, el desayuno, no sé qué, no sé cuánto, que vas como si fueras un autónomo esperando, o un autómata, esperando a que algo bueno llegue más adelante. Bueno, yo os pido a todos que probéis. Y que probéis cada mañana, a ese instante en el que te despiertas, independientemente de que sea tu despertador o cualquier otra circunstancia, que te quedes en la cama y que te regales los cuatro o cinco primeros minutos del día a ti. Para nada. Quédate estirado en tu cama. Siéntete a gusto. Si quieres, incluso cierra los ojos. No pasa nada, no te vas a dormir. Y da gracias cada uno en lo que quiera, en lo que crea a Dios, a la energía universal, a lo que tú quieras, por esta oportunidad infinita de haberte despertado, de estar vivo. Da gracias porque tu salud está bien. Da gracias porque tus seres queridos están bien. Da gracias porque tienes luz, tienes calefacción, tienes agua corriente para poder ducharte, porque probablemente vas a tener un café o algo que desayunar. Porque casi seguro que vas a tener una actividad de estudios o de trabajo que poder desarrollar. En definitiva, regálate esos cinco primeros minutos de cada día. Porque es increíble la fuerza con la que vas a condicionar tu emoción, tu desarrollo emocional a lo largo del día. Y si alguien en ese instante, y termino, si alguien en ese instante lo que le viene a la cabeza son muchos pensamientos, mucho estrés, mucha ansiedad y la sensación de estoy perdiendo el tiempo, que se acuerde de esa noche de Reyes cuando éramos niños, en la que, evidentemente, teníamos la ansiedad de que al día siguiente queríamos ver qué es lo que nos habían traído. O incluso encontrarnoslos por la noche, en la penumbra, a ver si Baltasar nos besaba o no nos besaba en nuestra cara. Y que reviva esa emoción. Porque el que te vengan muchos pensamientos no es malo. Lo que es bueno es que tú tengas una sensación contigo mismo, que tengas una emoción dentro de ti, que sea ilusionante frente al desafío maravilloso que es vivir un nuevo día. No sé, te he dado dos ejercicios. Yo, como sigas, sí. Dos interesantes. Sí, 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 sí. Me ha gustado, me ha gustado mucho. Dame uno más, anda. Dame uno más, dame uno más, venga. Venga, te voy a dar otro que mola porque... Oye, que te aviso, Juanjo, que por aquí hay muchos hierbas también, ¿eh? Vale. Unos cuantos se acaban de incorporar, pero aquí los que llevamos ya desde la pandemia, aquí por aquí ha pasado gente que nos ha dado pautas. Y muchos buenos... Ya aquí hay nivel elevado, ¿eh? Escucha, y muchos buenos amigos, porque estuve viendo, bueno, te he seguido, evidentemente, pero estuve viendo gente con la que compartimos amistad. La semana que viene tienes a esa punset, que yo la adoro. De hecho, estamos, yo estoy ahora en la sede donde hacemos Talentia, ¿no? Que es un think tank de desarrollo personal y de creatividad enorme. Y esto me ha hecho posible conocer mucha gente que veo que están también contigo. Y, por tanto, permíteme la pequeña cuña, te quiero agradecer en nombre de toda la gente que entra a verte, el esfuerzo que estás haciendo, la dedicación que estás haciendo y cómo una proyección de imagen profesional y personal como la tuya la orientas hacia la inspiración a los demás, ¿no? Y, bueno, ahí me tendrás para lo que haga falta delante de una cámara o por detrás de una cámara como fontanero, que prefiero ser antes que orador, ¿no? Qué bueno, gracias. Había otro ejercicio, vamos a ver. Imagínate que el día avanza, ¿no? Y llega la noche, ¿vale? ¿Cómo nos vamos a la cama? La mayoría de la gente se va a la cama bien cuando no aguanta más, no sé si me explico, es decir, ya estoy agotado y vivo en una ansiedad y me acuesto tarde y todo esto, o bien se queda dormido con una televisión o algo parecido, ¿no? Y se quedan dormidos, o nos quedamos dormidos. Fíjate, hay un estudio científico que dice, Anne, que nuestra mente, mientras que estemos durmiendo, va a trabajar el pensamiento que le hayamos dicho en los últimos dos minutos antes de dormirse. Esto, igual lo habéis comentado ya más veces, pero es increíble porque nuestro cerebro es tonto, nuestro cerebro no diferencia entre verdad y mentira, lo único que hace a raíz del origen reptiliano es justamente buscar nuestra supervivencia, ¿no? Y en el tiempo de vigilia, en el tiempo de la noche, nuestro cerebro sigue maquinando de ahí las pesadillas o de ahí los sueños bonitos o de... Pero fíjate que lo hace condicionado por la última instrucción que tú le distes en esos últimos dos minutos antes de dormirse. Yo te pido que de la misma forma que te has regalado los cuatro o cinco minutos al despertar... Dos de la mañana, claro. Te regales los de la noche. Y te regales los de la noche para hacer un pequeño repaso de lo que fue tu día bueno, ¿vale? Es decir, si en tu día pasaron cosas malas, que tus ideas no te perturben antes de dormir, porque ya pasaron. Pero, sin embargo, si en tu día pasaron cosas buenas, justo antes de dormir revive la emoción de esas cosas buenas que pasaron. Porque lo que le estás diciendo a tu organismo, a través de la instrucción, a tu cerebro, es que esa noche sea una prolongación prolongación de esos buenos instantes. Y es curioso porque en la noche tu cuerpo se recicla completo, se recicla el hígado, se recicla el riñón, se reciclan los pulmones, se recicla el bombeo sanguíneo, todo. Por tanto, por Dios, cuídate. No te metas más presión de la que ya la sociedad te está metiendo, ¿no? Por tanto, puedes gestionar las emociones que tú quieras cuando tú quieras. Lo vimos antes. Levántate y da gracias al día que empieza. Pero justo antes de dormir, date cuenta, sé consciente de las cosas bonitas, de los instantes bonitos que tuviste en ese día y emocionalmente hablando, agradecelos. Agradecelos. Al principio te puede costar y te, jo, esto es como una tontería, como, no sé, como algo que no. En cuanto cojas el hábito, y créeme que a mí me está sorprendiendo una vez que compartí a través del libro estas ideas, los retornos que me llegan, ¿no? Porque hay gente que me dice, es que duermo mejor, es que no he vuelto a tener pesadillas, es que no me he vuelto a levantar con dolores de cabeza. Hay gente que me dice, oye, que tengo mucha más energía después de por las mañanas sentarme y agradecer el día. Hay gente que me dice, no he vuelto a discutir con la gente con la que me encuentro a primera hora de la mañana porque sencillamente me he dado cuenta que no merece la pena, ¿no? Por tanto, insisto, gestiona tus emociones y aplícatelas y regálate esos diez minutos, cinco por la mañana y cinco por la noche porque eres tu único compañero de vida, ¿no? Y te mereces lo mejor, sin duda. Qué bueno. Yo voy a compartir también por aquí un consejo para papis y mamis que yo lo aplico y es parecido. Cuando acuesto a los niños estamos, pues eso, que si un cuento, que si una canción, que si ese ratito que es mágico, que todos los que lo hemos vivido lo sabemos y en ese momento en que estás como acariciando la sien, ¿no? Les suelo preguntar qué es lo más bonito que os ha pasado hoy y ellos dicen cosas que yo igual estoy pensando pues el parque o no sé qué pero igual de repente ellos dicen el flan o cualquier cosa que se les ocurre que no habías caído en ella, ¿no? Entonces, bueno, pues nos quedamos con eso y les digo ¿y qué hemos hecho para que eso sucediera? Pues hemos ido pues si miráis que es un flan pues hemos ido al súper a comprarlo o al parque pues nos hemos organizado y hemos sacado tiempo para ir al parque ¿qué ha pasado allí? ¿qué es lo que hemos aprendido allí? Entonces, tú creas de repente no solamente el pensamiento sino también el aprendizaje de que cuando suceden cosas buenas también es porque podemos ir a ellas, ¿no? Y que además ha estado en nuestras manos el poder hacerlo. Entonces, sí que te duermes empoderado y sobre todo en la fase de cuatro o cinco años que son estos sueños que son tan, tan se llaman los nocturnos los terrores nocturnos pues yo creo que también hay los peques incluso nosotros también escuchar cuáles son las cosas importantes para ellos al cabo del día que no lo sabíamos y en ese momento que tú invitas dices y en este momento yo también decir gracias porque estoy teniendo un feedback con esos peques, ¿no? Y eso está muy bien porque alimenta el alma. ¿Y no te parece que sería bueno que si empezase en el colegio por las mañanas? Es que hay algo que no acabo de entender y es ¿cuál es el motivo por el que con los niños no hacemos las cosas bien? Es decir no lo acabo de entender perdóname pero me supera ¿en qué situación? ¿en que medimos a todo el mundo igual? ¿a todo el mundo le proponemos lo mismo? etcétera pero ¿cuántas veces en el colegio a los niños les preguntamos si están bien? ¿cuántas veces en los colegios a los niños les preguntamos qué es lo que te gusta? Tú imagínate entrar al cole por la mañana o incluso a la universidad ¿por qué no? Y que haya alguien que te diga oye ¿a ti de verdad te interesa lo que estamos haciendo aquí? ¿qué te gustaría hacer? ¿qué te gustaría aprender? ¿qué dudas tienes? en lugar de vete a la página 64 al renglón 3 y subraya las palabras que lleven sufijos coño es que la vida no son sufijos y estamos hablando de una generación la de tus hijos y las mías que van a vivir van a vivir más de 100 años ¿no? y yo no sé pero si van a vivir más de 100 años el ciclo del aprendizaje debiera ser más que la teoría debiera de ser más que los conceptos ¿no? deberían de ser las experiencias yo creo que que los maestros si soy hija de maestra tienen una gran labor y en este foro hay muchos maestros y maestras que dicen oye pues yo me lo estoy currando mira que bien pero cuidado porque no voy en contra de los maestros con la reflexión al revés lo que voy es en contra bueno en contra lo que protejo lo pretendo perdón es que hay un sistema que evolucione es decir vamos a ver un niño con 4 años un niño con 3 años que todavía no entre comillas ha sido manipulado por el sistema es feliz entonces ¿por qué dejamos de serlo cuando tenemos la edad que tenemos tú y yo ahora? ¿o por qué nos cuesta más serlo? hay una máxima que he hablado un día con el padre Ángel que es maravillosa los niños tus hijos se ríen en un promedio de 300 veces al día tú y yo en un promedio de 17 no puede ser no puede ser tenemos que hacer algo para que el legado de nuestra vida evidentemente cambie el rumbo de las vidas futuras en aquellas cuestiones que parece que son obvias y la gratitud es muy importante por meter la cuña volviendo un poco experienciamente volviendo un poco a la magia de la gratitud que es este libro que además está ¿cuántas ediciones lleváis ya? un montón es que bueno te cuento porque salió a la venta recién lleva en el mercado mes y medio o sea estaba previsto hacerlo pero esta cosa que ha pasado a nivel global el COVID este pues evidentemente trastocó todo y se retrasó la salida que estaba prevista en el mes de abril me parece que es al mes de junio a ver si me acuerdo yo de colgarlo en Instagram para que lo veáis porque no lo tengo yo físicamente aquí para que lo veáis se llama la magia de la gratitud y ya que hemos hablado de ejercicios para poder trabajar la de la importancia y las bondades que tiene la gratitud tú que has investigado al respecto danos también pistas de vale aunque sea solamente por egoísmo para los que somos más cerebrales vale Juanjo cuéntame cómo se va a materializar el que yo trabaje y ejercite mi gratitud física emocional y prácticamente en mi día a día a ver venga cuéntame convenceme venga venga todos estos amigos que también somos de venga ya está a ver pero cuéntame primero de todo soltando primero de todo confiando es decir estamos acostumbrados a generar entornos personales basados precisamente en lo que tú dices en el mundo de las ideas porque pensamos que vamos a controlar lo que está pasando y créeme que no controlamos absolutamente nada consecuentemente yo no tengo que decir nada que a ti te haga estar más seguro para disfrutar de la gratitud simplemente tengo que tratar de hacerte ver tratar de que tú seas la que te das cuenta que cuando tú estás bien que en ese instante en el que hacíamos al principio de este ratito en el que conectabas con las cosas que funcionan dentro de ti estás bien y que yo no he preguntado a tu audiencia en qué aspectos ni a ti siquiera qué recuerdo trajiste a tu mente da igual cada uno el que quiera ¿qué sucede? que la gratitud es un acelerador es decir en el momento en el que cierras tus ojos y te das cuenta es muy importante la idea budista de darse cuenta y te das cuenta de cuántas circunstancias infinitas tuvieron que producirse para que tú estés aquí y ahora vivo para que tú tengas lo que tienes aunque te parezca poco otro concepto importante por cierto es el de la abundancia cuando todo eso te das cuenta de ello es que no te queda otra que estar agradecido y ahí empieza un círculo virtuoso un círculo virtuoso que es que cuanto más agradecido estas aquellas pequeñas cosas que tienes cerquita más agradecido más agradecer en ti el hábito de estar agradecido a aquellas cosas que deseas o esperas que ni siquiera han sucedido y ahí es donde aparece la magia es decir cuántas veces nos ha pasado en la vida que aquella cosa que queremos mucho, mucho, mucho deseamos mucho, mucho acaba sucediendo y no tiene por qué ser buena el otro día hablaba con Juan Luis Cano en su programa de radio que me invitó a colaborar le digo mira Juan Luis es que no tiene por qué ser siempre para bien hay veces que efectivamente carajo pues yo deseo aunque me cueste creerlo para llamar la atención para hacerme la víctima lo que sea algo que no es bueno y también pasa bueno pues yo lo que te propongo es que agradezcas lo que deseas como si ya lo tuvieras porque no sé cuál es la explicación si es la ley de la atracción si es el karma si es la ley en fin no lo sé eso ya entra en el territorio de lo místico pero lo que sí que te puedo decir es que pasa es que sucede es que cuando te planteas que tu verdadera abundancia no es tener un Mercedes ni un casoplón ni una historia sino que tu verdadera abundancia es que no te falte lo esencial en tu vida la salud tu familia tus compañeros unos buenos alimentos unas buenas relaciones etcétera cuando lo agradeces de verdad es flipante de verdad cómo mejora tu vida sin que tú tengas nada que controlar en la misma sin que tengas que intervenir en condicionar tu vida perdóname no aquí estoy viendo que hay mucha gente que está diciendo qué es lo que agradece voy a invitar a los que estáis por ahí que digáis qué es lo que agradecéis hoy aquí y ahora que os suméis a esto mientras Juanjo va a contar un poco más de su experiencia con la gratitud ¿vale? os parece tu experiencia vital y tu gran aprendizaje de vida hasta donde tú quieras ¿vale? para que para que sepáis también que esto esto él lo ha vivido y por eso lo está contando porque es su verdad y es interesante que lo compartas bueno pues es fácil mira yo nací hace 47 años en San Andor de una familia maravillosa pero normal crecí en un entorno absolutamente normal soy hijo único y aprendí desde chiquito que tanto tienes tanto vales yo no sé si fue de manera consciente o inconsciente pero esto lo aprendí créeme muy rápido consecuentemente me empecé a buscar la vida desde muy joven me tocó estudiar en la universidad allí me buscaba la vida conocí a la persona más maravillosa que después bueno fue un regalo que hoy en día es mi mujer Belén gracias a ella tenemos una familia maravillosa pero volviendo a la esencia trabajé mucho y muy duro por lograr cosas materiales digamos que era muy competitivo por alcanzar objetivos por comprar cosas por tener empresas porque convencer a la gente de que nosotros hacíamos era lo necesario pero un buen día como digo en el libro a las 5 de la tarde bueno pues un médico en un chequeo rutinario entró a la sala con una cara absolutamente asustado y me dijo oye esta analítica no está bien tienes que trabajarla tienes que mirarla más despacio porque aquí hay algo que no funciona salí corriendo en un hospital y en primera instancia me dijo esto es un error no tienes nada esto no te preocupes vete a la cama pero algo dentro de mí me dijo esto no va bien lo hablaba con Belén estábamos los dos muy asustados y bueno pues a la mañana siguiente pues se materializó que tenía dentro de mí pues un cáncer que al final gracias a Dios estamos gestionando y superando pero que de impacto y me solidarizo con nuestra amiga en común Sandra Ibarra y con tanta y tanta gente que ayuda a entender la enfermedad como si fuera un regalo no entender la enfermedad como si fuera el final del mundo pero es cierto que tiene que pasar el tiempo para que esto suceda en esos primeros días se te cae el mundo encima en mi caso además hubo un pequeño error con lo cual todavía los días eran mucho peores y me di cuenta de que todo lo que había luchado en la vida todo en esos instantes me daba exactamente igual lo que me salió de adentro era me faltan cosas por vivir no he conseguido bailar bajo la lluvia no he conseguido bailar suficiente con mis hijas les cuento no he conseguido tener conversaciones sinceras con mis amigos porque me ponía una coraza para no mostrar mis sentimientos porque profesionalmente hablando era mejor no mostrar tus sentimientos etcétera etcétera pues sí entendí esas frases de decir esto cualquier mala noticia con la perspectiva suficiente es un canal de aprendizaje del que estar agradecido por siempre bueno pues te acabo de contar el itinerario de esa persona que tienes enfrente y básicamente es me di cuenta que cada noche cuando me echaba a dormir joder estaba solo o sea en el momento en el que te dicen que tienes un cáncer mucha gente te rodea hasta el punto de apabullarte pero por la noche estaba solo estaba solo o sea ese instante antes de dormir y empecé a trabajar justo lo contrario que es oye quiero agradecer mi día quiero agradecer que este día lo que decíamos antes joder lo he vivido y he conseguido hacer cosas diferentes y llegó un momento en el que la gente de Planeta me llamó y me dijo oye tienes que escribir un libro con nosotros hace años pero ellos pensaban que iba a hablar del mundo de la empresa y de pronto le dije pues sí pero voy a hablar de gratitud y hubo dos segundos silenciosos en la conversación telefónica y la pregunta que me hicieron es que tú eso sabes yo voy a contar las cosas que pienso que funcionan no para que la gente lo analice y qué supone la gratitud en mi experiencia que os invito a probar a los demás joder que cuando estás mal cuando le dices agarrarte algo cuando cuando piensas que no hay mucha más salida de un problema pequeñito o de algo muy grande la solución está en ti la solución está en trabajar en mirarte hacia ti pero mirarte de verdad y ser bondadoso contigo está en perdonarte por lo que no has hecho bien y lo sabes está en mira estoy enganchado a Claudio Naranjo y su enagrama porque está en quitar todas las capas de la cebolla que tenemos encima estoy enganchado a Yogananda porque por fin alguien me habló y estoy devorando toda su obra por fin alguien me habló de que hay una espiritualidad independientemente de las religiones y todo esto yo había hecho de todo en mi vida desde estar con los monjes cistercienses hasta conocer yo que sé los harikrishnas mil cosas ya había leído tropecientos mil libros pero los había leído con la cabeza y de pronto me di cuenta que la cabeza está muy bien para determinadas cosas en la vida pero que para otras por favor déjala ahí déjala ahí que no vaya por ti no rumies los pensamientos es la primera cosa que yo propongo en el libro no rumies los pensamientos por favor déjalos escúchalos míralos obsérvalos pero déjalos leía esta mañana de Yogananda algo que me impresionó y es que en una cueva en un lugar oscuro en un lugar en el que no entra la luz puede entrar un destello y verás lo que hay dentro de la cueva durante el tiempo que dure el destello pero también puedes decidir abrir un agujero y verás en esa cueva siempre porque no dejará de entrar la luz yo creo que esa especie de metáfora debiéramos de autoaplicarnos con toda la humildad del mundo cada uno en nuestra vida sin ponernos disculpas que nos justifiquen la tontería esta de si eres tan listo es que siempre te va bien pues no mire usted siempre me va bien yo hay días que intento meditar y me encanta conectar con mi niño interior porque me lo paso pipa y hay muchos días que me manda la mierda y que no lo consigo y que tengo preocupaciones intelectuales y tengo que ver como paro no pasa nada pero simplemente el tener la voluntad orientada a esa actitud y el querer conectar con tus emociones yo creo que es vital vital porque lo hacen tus niños y son felices y se pillan un berrinche pero a los 5 minutos dicen mamá te adoro y se tiran a tus brazos y te quieren ¿sabes? y los mayores no los mayores es que este en el año 87 me hizo una putada y ya no puedo saber más de él ¿de qué estás hablando hace un rato? ¿no? perdóname no sé a lo mejor he contado un rollo sí no 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 además que te estaba escuchando no te quería interrumpir estaban por ahí diciendo Ane no se te ve pero a Juanjo se le veía bien y el mensaje era tan hermoso y he querido que quede ahí del tirón porque ha sido increíble mientras la gente está volcando por aquí oye gracias a los que me habéis dicho que no se me veía no os preocupéis yo quiero que se le vea a Juanjo bien pero fijaos agradecimientos de todo tipo agradecidísima de los regalos continuos de la vida del estar de tener a mis hijos agradecida por haber regresado al lugar donde crecí poder estar más cerca de los míos agradezco poder sentir agradezco tener la familia que tengo bueno de todo gracias a la vida agradezco la relación que tengo con mis hermanos esta es la magia de la gratitud yo en el libro al final puse puse 21 páginas 21 páginas dedicadas a a que quien decida ir al libro y de verdad que no tengo mucho interés en venderlo es que me da igual no es mi vida no es mi profesión no voy a pagar la luz este mes con eso es difícil que un escritor pague la luz con lo que he sacado un libro hoy en día es prácticamente imposible pero bueno en cualquier caso no es el mío pero si que te digo una cosa dejé 21 páginas al final para que hay una pequeña guía que te puede ayudar a tener el hábito de todos los días esto que acabas de proponer a tu audiencia a tu gente lo ejercen en su intimidad y que encuentren al cabo del día esos dos o tres minutos en el que sentarse quizá cuando toman el café por la mañana y hacer su pequeño listado de las cosas de la vida que agradecen es el famoso diario de la gratitud de la misma manera que les propongo ejercicios de voz meditaciones guiadas bueno no me gusta llamarles todo el mundo llama meditaciones guiadas yo creo que son ejercicios de control mental ejercicios de introspección que sirven para que conectes con realidades que pasan superfluas por tu vida o inconscientemente todo eso está en el libro y lo he volcado y te agradezco esta oportunidad de presentárselo a tu gente insisto como una guía no como un libro dogmático que cada uno tiene que hacer suyo sabes que en el libro por cierto dije que te lo hicieran llegar y veo que no con lo cual esto lo arreglaremos en cuanto cuelgue pero sabes que en el libro hasta dejé que se enfadó mucho la editorial dejé unos cuadraditos en todas las páginas para que tomes anotaciones de lo que para ti es importante del libro y me permitió otra licencia y termino que es poner negritas a ti no te encanta leer un libro que tenga negritas que te ayuda a leer ese libro yo estoy aburrido de ver libros que tienen la letra chiquitita 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 llamadas al pie llamadas al pie llamadas al pie guau pero empecé a utilizar gafas también recién porque me quedé pistojo y yo no yo dije vamos a poner negritas y entonces hay una lectura del libro solamente leyendo las negritas que se la recomiendo al que al que tenga la oportunidad de hacerlo se lo regalaría a toda la gente pero planeta no me deja de verdad no 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 oye que el que le guste que lo busque y hoy tengo que darte las gracias por participar por estar aquí sé que hoy no se me oye bien pero a ti se te ha oído bien así que una vez más esta es la magia de la tecnología lo importante es que tu mensaje está claro y solo tengo palabras de agradecimiento gratitud por todo lo que nos has aportado de Juanjo espero achucharte pronto por favor por favor yo solamente te digo que si tú ves que esto no ha quedado demasiado bien hacemos otro o sea aquí entramos en una especie de flujo reflujo nunca vamos a contar lo mismo por lo tanto puede ser hasta hasta entretenido no hablando en serio de verdad Zane que estás haciendo un trabajo maravilloso no lo digo solo porque lo sienta y lo piense sino porque veo lo que está sucediendo en este Instagram y hace falta que gente como tú dé un paso hacia adelante para poner encima de la mesa temas para poner encima de la mesa personas que y pido respeto de verdad hacia todo lo demás pero que dejemos ya de hablar de la mierda mi abuelo era un hombre de pueblo pueblo muy pequeñito de Cantario uno de mis abuelos y yo creo que no llegó a estudiar nunca pero era un sabio decía esto que tantas veces hemos oído hablar de que la mierda cuanto más la revuelve más huele bueno pues está bien la mierda está ahí no vamos a tratar de quitarla pero dejémosla y por favor y por eso te quiero dar las gracias a ti que haya gente que empiece a inspirar que empiece a ponerte más encima de la mesa que tengan que ver con esa sociedad en la que todos queremos vivir en la que todos queremos vivir y que solamente la podemos conformar si cada uno de los miembros de esa sociedad estamos en disposición de hacer lo posible por vivir en ella a mí me contaron un día cuando era pequeño que las cadenas se rompen por el eslabón más débil por tanto la fuerza de la cadena es la fuerza de su eslabón más débil si fuéramos capaces de entenderlo y de conectar con las emociones y de pensar que cada día es un regalo maravilloso y que podemos agradecerlo y compartirlo con nuestros seres queridos si lo hiciéramos cada persona y cada núcleo familiar imagínate lo que la suma de esa actividad realmente estaría provocando ¿no? en fin no lo sé me voy me voy me voy porque me excita no es que me excita ¿sabes qué pasa? que tanto hablar de tanta porquería que hay por ahí de tantas desgracias uno enciende el telediario y dice ¿pero de qué estamos hablando? pasarán más cosas en el mundo que esto ¿no? pones la radio y dices pasarán más ver determinadas redes sociales y dices pues estarán pasando más pero es que de verdad que con muchos amigos lo hablamos y pocos sois los que os atrevéis a dar el paso adelante y esto tendría que ser obligatorio es decir tu programación tendría que ser de ocho horas al día y de verdad abrir ventanas a la gente hay gente maravillosa que tiene cosas que contar y necesitamos que faros como tú les iluminen y les den la luz que merecen así que gracias de corazón de verdad que para mí fue un orgullo recibir tu mensaje para mí ha sido un placer infinito compartir contigo prometo que otro día pondré un poco más de luz aunque créeme que me siento más cómodo en la sombra has dado mucha luz hoy gracias Juanjo gracias por todo por esa magia de la gratitud mucha suerte con el libro muchas gracias con tu trayectoria muchos abrazos y mucha gratitud a tu familia y de Vasca a Cantabro todo mi amor y todo el agradecimiento hasta pronto chao gracias Juanjo venga chao chao chao